me llamo alicia sandoval y tengo 42 años vivo en martínez california nací en san francisco la misión pasé 16 años sin ser diagnosticada en dimitriosis finalmente fui diagnosticada junio de 2015 donde me encontraron con en dimitriosis etapa 4 por 16 años yo padecí de quistes en los ovarios la dimitriosis es un una enfermedad bien mala tuve muchos síntomas era bien duro batallando con un dolor tan intenso que a veces sentía que mis huesos se estaban quemando les pido a todas las mujeres que es bien importante que se chequeen lo más pronto posible cuando uno va a hablar con el doctor a veces los doctores te dicen por qué no agarras un historietimía o por qué no tienes un bebé muchos de nosotros no ni podemos tener bebés pero eso nos dicen es la primera cosa que nos dice pero es bien importante de seguir adelante esa enfermedad nos ha causado mucho dolor es bien difícil tener esa enfermedad pero es importante de ser por positivo de seguir adelante y tomar cada día como venga y creer que que si se puede quisiera nominar a tres personas gracias Silvia Wheatley-Young Jamie Cárdenas y Barbara Martin gracias por todo el trabajo que ustedes han hecho gracias gracias